Hola que tal amigos, amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas De su perfumeria original Tiffin Aulet Amigos tenemos algo de problemas con la conexión Esperemos se regularice un poquito Antes de regularizarse vamos a comenzar El tema del dia de hoy muchachos es que tenemos como novedad aqui en la tienda Este set que no llegaba a la tienda Que es el set Cuba Paris de 5 piezas Les vamos a estar haciendo un unboxing para que lo conozcan muchachos Acá abajo dicen todo lo que traen Pero obviamente antes de que nada muchachos Les voy a leer una pequeña reseña Ya que Cuba Gold o Cuba Paris Es de la fragancia de la familia olfativa maderada aromática para hombres Este perfume Cuba promete durar mas de lo que vale Un perfume muy bueno, un perfume bonito y un perfume sin duda barato Nosotros lo tenemos y lo trajimos en set Es el unico set Cuba que manejamos Y los vamos a estar Lo vamos a estar haciendo un unboxing Lo vamos a estar destapando Asi que voy a buscar una plumita O una O una Tijera para empezar a abrirlo Antes de que lo sabran muchachos Les tengo que decir Que las notas de salida de este perfume Es la rosa y la toronja Las notas de corazón son el vetiverio y la lavanda Y las notas de fondo Cierra Cierra con una vainilla muy rica Y un ámbar Un perfume de duración duradera Muy pesado Y un perfume que asemeja bastante al Sean Paul Goutier Clásico de la marca Sean Paul Una vez mas dicho esto Ahora si vamos a comenzar con este unboxing tan bonito de la marca Y luce mas o menos asi Los sets de Cuba vienen en una En una Tipo cubeta Que es de plástico Asemeja a ser de madera Pero es de plástico Por abajo pues trae lo que contiene el perfume Que es un Dos perfumes Uno Uno UDT de 100 mililitros Y el otro es UDT De 35 mililitros Su presentación de bolsillo de viaje También se acompaña con un Body Sprite Que se puede utilizar también Obviamente como perfume corporal Para complementar el aroma Al 100% del perfume Y también podemos apreciar que trae un After Shape De 100 mililitros Y pues la cubetita De Cuba obviamente Así que como no conseguí ni pluma ni lápiz Vamos a tratar de abrirlo a lo rudo Estos sets son muy bonitos Son muy bonitos Muy venidos muchachos Así que si tu eres uno de esos Afasionados a la marca Cuba Podría ser tuyo Aquí con nosotros Se le quita este plástico No es un plástico No es un celofán Perdón Es un plástico grueso Que recubre la cubetita De rayones mas que nada Porque maltratada a veces viene Así que así viene mas o menos Se descubre Y asemeja A ser madera Con una cubetita amaderada Así muy bonita Se puede poner como exhibición Se puede poner así como Como un detallito Como una decoración En tu casa Cuarto O sala Pues este muchachos Vendría siendo el After Shape De la marca Cuba Es una presentación De 100 mililitros Muy bonita Tenemos también El desodorante O Body Sprite En aerosol Que hace Perdurar mas todavía El aroma del perfume Cuba Gold Este perfume Es muy caracterizado O muy bonito Muy pedido Porque asemeja Casi al 100% Un perfume Que vale Casi el quíntuple De este perfume Que es este tan famoso Jean Paul Goutier Clásico De la marca Jean Paul Goutier El modelo clásico Esta marca Lo asemeja En el aroma Totalmente O muy muy parecido Muchos dicen Muchos dicen Que es muy igual Me incluyo Es muy igual El perfume Es muy muy similar El perfume A la marca Jean Paul Goutier Hace cuenta Que lo estás oliendo Prácticamente Pero un precio Muchísimo más barato Ese es el perfume Que está aquí Esa es la presentación Grande Que obviamente Asemeja a ser Un habano Un este Pues un habano No un cigarro Hay bastantes tipos De Cuba Este que nosotros Estamos haciendo Y presentando En esta presentación En este en vivo Es el Cuba Paris O Cuba Gold La presentación De 3.3 onzas 3.4 onzas En su presentación En set Con cubetita Este que ven aquí Pues es la presentación Para de bolsillo Para de viaje Para traerlo En la bolsa Se abre por la parte De acá abajo Y pues aquí Ya se puede apreciar Lo que es este perfume Obviamente También se venden Por individuales Pero nosotros Lo traemos En el set Completo Para que se aproveche Más la duración El aroma Y la estela Del perfume Sea más perdurable Muchachos Este fue el set La reseña Del set Cuba Recuerden que De la vista Nace el amor Del olfato De la pasión Yo soy Rosendo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye Bye